hay muy buena gente acá naruto el número 199 en un gameplay de loadout y wey estamos acá jugando una partida wey estos son viejas cosas así que vamos a no no puedo cambiarlo recién me quiero un montón de armas nuevas va así que está bien tenemos este tipo pero que quiero cambiar esto empezamos mal acá el loadout 1 y lucha hay perfecto pues te vamos a tener que ir con el liga durante el tiempo igual gente de este juego está free to play por steam y realmente merece la pena porque un juego que está muy muy bueno a ver vamos a matar a este muerto no va está bien durante un tiempo es como un shooter indie espero que me siento bien ahí es como una especie de shooter indie algo así que realmente mola estamos jugando roba martillos que es una de mis que es una de mis web como es modo de juego preferidos que hay que que consiste en robar el robar martillo del enemigo proteger al nuestro y lo bueno es que hay se le cayó el martillo rápido hay que matar el tipo muerto 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 a ver dale morite este que fue el que mató no va que lo mejor es que el que tiene el martillo puede hacer como un impacto que mata instantáneamente así que no hace falta nada y si yo estas armas pésimas pero pésimas y realmente no estoy acostumbrado un lanzamisile no me va pues está bien en doble doble vale 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 los puntos ahí dale vamos a seguir y a ver ven tenemos que robar el martillo mientras tanto proteger el nuestro y a mí siempre me gusta robar el martillo porque porque si lo robas en como que tiene una bonificación que como que mate instantáneamente o sea solo tenés que dar un golpe para matarlo también vamos a ir por acá vamos a esquivar no el botiquín estaba ahí pues a ver en reaparecemos y corremos ahora cuando termine esta partida no vamos a por las buenas porque estas no son malas fue cuando las creé cuando recién empezaron el juego y no son malísimas pero malas malas no hay acá acá estoy a salvo ahora tengo que ir por acá agarrar este paquete no hoy termino de pasar adelante de un enemigo como saltar así no me agarran acá ven acá acá se supone que tendría que estar el martillo hoy hoy que ven que matan que matan 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 acá el martillo martillo acá no estaba ahí el martillo encima agarran el nuestro pero que está haciendo nuestro equipo a ver dónde está nuestro equipo ahí ven ahí está nuestro martillo tenemos que defenderlo voy a usar el lanzamisiles aunque no me gusta a ver ven acá estamos todos yendo por el martillo tenemos que agarrar y llevar nuestra base y con agarramos un punto y consiste el que más puntos tiene gana la partida a ver no no dale vení compañero a agarrar el botiquín uy pero dios mío con el lanzamisiles soy malísimo ahí muerto perfecto como que no me gusta más el modo bala porque puedo elegir entre un como un montón de modos de disparo poder elegir curación en como jugo que cura todo sí el martillo pero miren miren ahora voy a intentar matar a alguien aunque sea muy noob y me maten al toque a ver acá acá ven a ver vamos a seguir a nuestra víctima nuestra próxima víctima que se la mataron me parece no acá está y ya ven ahí lo golpeamos y lo matamos no había muerto ven lo peor es que me parece que tengo nomás cinco de munición hoy pensé que estaba acá ya martillo eso hay perfecto ven mata instantáneamente es muy buena a ver vamos vamos tenemos que llegar a nuestro punto de reaparición y ahí es donde tenemos que dejar el martillo perfecto llegamos y soy el primero que trae el martillo esperen que agarra botiquín hay perfecto no 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 me llegan a matar y me mato ahí me llegan a matar y me mato con estos no que alguien defienda que alguien defienda sé que se queda ahí va está bien se queda ahí se queda ahí rápido 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 no tenemos que proteger el nuestro miren ahí estaba justo la mina hay acá a ver vamos a agarrar esto uy que hace acá hay perfecto no nos mataron pero es que está hoy ven ahí viene el tipo de nuestro martillo va lo mataron a ver por lo menos vamos ganando y aparte de eso ya ya los martillos están a salvo ahora sólo falta robarlo una vez mike y ya como que tenemos la partida hecha a ver vamos por acá llevo el arma de electricidad que para mí no para la gente que le gusta para mí es malísima a ver vamos a tomar los caminos secundarios que por donde fuimos y si entramos directo a ver millones de enemigos a ver dale si lo agarramos lo agarramos a ver tenemos que voy a tener que cubrir a los que al martillero o al martillero a ver morir 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 pudo trepar a no sabía que podía trepar por ahí a morir te perfecto a me mataron de vuelta cuánto vamos un 8 un 8 que cuánto un 9 8 va por lo menos vamos positivo a ver tenemos que ir por acá ven miren no 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 el martillo el martillo se ha devuelto el martillo enemigo no estamos que hace que haces hoy no pero si si estaba el nuestro ahí web bugs del juego hay más y no te exigió me matan es que realmente este juego es muy bizarro muy divertido y realmente es juego muy bizarro muy muy divertido y y aparte de eso es free to play miren lo que es no sé que no es un infeimo unión y un destiny y un far cry pero imagínense qué esto para free to play y para ser un shooter tan ampliado con miles de opciones está bastante aceptable a ver vamos a matar a ahí dale morite dale vamos martillo ahí ven el martillo los mate instantáneamente ahí vamos 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 que llegamos hoy miren y vamos perdiendo no sabía eso yo pensé que íbamos ganando de la última vez que traje el martillo a ver tanto a los enemigos allá está allá está el que lleva el martín nuestro martillo a ver voy a agarrar el botiquín sé que tengo muy poca vida pero hay que hacerlo a uff son muy duros a ver a ver a ver qué haces qué haces pero no como trepó por ahí estaba ahí abajo mío vamos recargamos y dónde está a ver ahí está ahí está la mina tenemos que matar perfecto a la matamos ven ahí está nuestro compañero y no hay botiquín por acá vamos a tener que arreglarlo así vamos dale ahí dale 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 a que hace cada uno mató no es una racha doble miren están los dos martillos pero lo que pasa es que nosotros tenemos que hacerlo porque a ellos le daría igual conseguir otro martillo pero si nosotros perdemos digo pero si nosotros no conseguimos el martillo vamos a perder a ver esto hay que matarla ahí perfecto es que voy muy fuerte a ver vos por acá ahí me parece que está el martillo no este es este es está morí 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 dale morite sí salí martillo 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 ya sí ahora no importa que muera con dolor de huevos qué onda a ver hay que reaparecer acá y si pero nada pero es que perdieron nuestro martillo como pueden ser tan nuevos pues también hay que proteger este bueno tenemos que proteger tenemos que ir pero realmente no que están haciendo hoy que hice ahí soy primero no es que realmente a esto de elegir cosa de los logros de steam todos esos son bastante complicados a ver a ver morí no muere no me metieron un jet yo también estaba saliendo vamos a jugar dos partidos vamos a jugar esta y la que sigue realmente me esto juego me inspira mucho aparte de ser tan tan gracioso tan raro tanto que te pone así de divertido me en un juego que me gusta jugar y por eso lo traigo por primera vez me parece que el canal y no porque digo me parece que la primera vez pero no lo caso por ser estúpido a ver por acá vamos por acá a ver está el martillo en tránsito y está el martillo soltado a ver miren yo diría que tenemos que ir a atraer nuestro martillo y ahí dale dale ven ahí sí si conseguimos llegar a nuestro martillo que sería más o menos ahí vamos a conseguir como agarrarlo y dejar que el otro lo ponga a ver fuck you vamos 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 también jugué la beta de este juego pero me parece que la beta estaba paga así que por eso no digo nada porque la beta estaba paga de este juego me parece uy qué haces qué haces qué haces qué haces no ahí tenés cuidado ahí por lo menos tenemos 80 puntos de ayuda güey que la beta me parece de este juego que estaba paga no no sé no me acuerdo muy bien pero la jugada la beta sólo que bueno ese tiempo no tiene el canal la con ese que hace muy poco tiempo que que empecé el canal todo eso y pero no me parece que en su tiempo la beta estaba paga no no sé muy bien pero creo que sí a ver matamos a este que fue el que nos mató pero qué tiene ese tipo con matarme ahí dale ven ahí agarramos el martillo agárrenlo agárrenle el martillo ahí dale agárrenlo agárrenlo perfecto ya agarramos el martillo pero lo devolvimos hay pero vamos ganando eso sí que no sabía realmente no sabía que íbamos ganando pensé que seguíamos igual a ver dale 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 uy esa mina cometió un error malo porque porque ella tenía muy poca vida pero agarró él lo que sería el vuelo si el botiquí entre comillas de su amigo y entonces podría haberse no pues yo quería ver el martillo entonces podría haberse salvado tomalo tomalo pues que entonces podría haberse salvado pero pero no agarró mal el martillo sorriba no importa vamos ganando no sé qué hizo pero a ver vamos por es que me olvido que tengo el lanzamisil de terma primaria y no las a misiles no me gusta para nada pero nada de nada me gusta a ver no 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 matenlo 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 quien dispara matelo no a ver qué hace este tipo a ver en este juego no hay eso también tengo que comentar que me parece que en este juego no hay sniper a no ser que te ponga una mira copada todo eso no creo que hay sniper a ver ahí morí morí hoy vamos a sacarle vida por lo menos para que nuestro amigo se salven así me olviden que como en todos los shooters tenés que quedarte quieto o moverte para recargar en este juego no podés recargar este juego es común es como una punta y dispara no no es mucho en cambio roba martillos que hubo que se tiene que trabajar en equipo para conseguir los martillos en hay que coordinarse hay que ayudar todo eso el otro juego es sólo disparar y apuntar y es solamente lo que es lo que lo que le da gracia este juego de que no no yo tengo que tener que estar preocupante por todo básicamente o podés hacer lo que quieras todo eso y que vamos con con un poco de lado vamos con tres rayitas a ver uy no el lanzamisiles no se conectó no no se desconecten ahora que estoy grabando justo se van a desconectar pero podíamos pasar por acá bueno también vamos a pasar por el camilo principal ah no por allá era acá vení para acá ahí perfecto ah era un bot estamos jugando contra ah no como salió uno en vino un bot uh perfecto más kill para nosotros ah no ya entró otro uy ahí ven ya entró otro soy el único que tiene cuatro rayas debe ser porque estoy grabando por algo acá mirá acá conseguimos el martillo rápido rápido ah acá perfecto acá tenemos el martillo y ahora es el nuestro turno de matar a todos a ver a ver ah este martillo en tránsito no 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 vamos 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 póngalo hola pelea de martillo uh como le di wow vamos victoria si ahora ahora pongo este martillo y listo ya ya como que ganamos la partida a ver y ya martillo a ver no 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 oh corre 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 ay no va igual tenemos vida y si si tenemos el martillo y listo con esto básicamente sería como que ganamos la partida de una a ver no ¿dónde están? acá estás morí morí morite ahí perfecto uy como que llevamos una racha ven racha de muerte de cuatro a ver uy sí 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 vamos 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 no tenemos que cubrir ahhh es muy fuerte a ver ahí dale dale vamos pon el martillo póngalo 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 ahí ven uy es realmente épico es como un caro bueno caro no porque caro hay camperos es como un battlefield disculpen eso fue la silla me interrumpo eso fue como un battlefield loadout fue como un battlefield en free to play a ver vamos vamos necesitamos un martillo necesitamos ese martillo ahí donde dice mata ahí necesitamos ese a ver estamos pero que racha no hicimos realmente ven la racha a ver tenemos que correr ahora me demandan por copyright o por algo por ser tan épico a ver morí morí ahí perfecto acá tenemos el botiquín que sería lo que necesitamos y acá tenemos que matar ay 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 es que tengo mucho miedo del martillo porque es como que uy dale que se queda sin munición tal vez naaa no se queda sin munición dale dale agarra el martillo agárrenlo agárrenlo si perfecto a ver si el nuestro está cerca ganamos la partida si ya ya ganamos vamos ganamos la partida empezamos a grabar y la ganamos encima que es la primera partida que juego suelo empezar a grabar ahí ahí estoy yo eh no con cual bailo ahí empecé con esa podía bailar no no soy yo ese a ver si con la K uy bailamos a ver cargando ahora podemos ponernos otra partida premio diario esto es por por lo del día elige con cuidado vamos a elegirle del medio como sea un payday va hago un partido cada día los blood son como las cosas para desbloquear las armas todo eso ven soy de muy poco nivel probablemente me gusta mucho este juego a ver hecho y ahora vamos a poder ponernos el arma tenemos que elegir ahora ven estos son los tipos de juego vamos a elegir roba martillo de vuelta y vamos a ir a no selección de armas acá vamos a cambiarnos el lanzamisil por no este no era este no era el nombre disculpen las cosas obscenas este no era el nombre la partida está preparada estaba a punto de unirte si eh su avión empezó mentirosos la votación final es en 3 2 1 nah roba muerte bueno que 2 contra 2 porque eso disculpen es que realmente te disculpen las cosas obscenas yo yo no soy de decir mucho de decir mucho esas cosas todo eso pero es que algunos amigos alguna familia todo eso me pone esto realmente asqueroso y no y no no me gusta a ver y muere ven ahí matamos y esto es como un duelo a muerte por equipos lo que sería en call of duty bueno un baja yo pensé que esto era el duelo a muerte por equipo pero no es un baja confirmada que sería como que empezamos así fuerte y y seguimos como que cuando matamos enemigos dejan como un coso ven esto y tenemos que agarrarlo para conseguir puntos y mientras más puntos agarremos ganamos la partida a ver muere 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 perfecto yo estoy entrando gente a ver ah morí morí perfecto y ahí agarramos un ven ahí punto recogido a ver cuánta gente está sí perfecto hay mucha sí nada pero somos somos dos bots nosotros bueno no importa los bots juegan mal así que si perdemos acuérdense es los bots a ver a morí no encima se puso al lado del botiquín ay dale bot dale ayúdame no matalo bot va pero es que el bot a ver dale vamos a seguir así es que por qué por qué tenemos los bots nosotros por qué se los ponen a ellos a ver witchyster se ha asustado bueno que falta ahí está ahí matate ahí perfecto ahora necesitamos el sería como el punto lo que sería a ver vamos 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 por el punto ¿dónde está el punto? no ah no lo agarraron agarrarlo lo agarraron por lo menos a ver a ver acá morí 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 este chido es lanzamisiles a ver acá perfecto y agarramos el punto ven nos dan 100 de puntuación por cada por cada de estas uuuh por cada de estas cosas que agarramos y aparte de eso le dan puto a nuestro equipo bueno a nosotros solo y a nuestro equipo ven matalo y aste con su glutonio eso sería se llama glutonio a ver corremos uuuh también lo que me gusta lo que me encanta pero me encanta de este juego es que no hay daño por caída realmente eso eso es otra cosa que cuento uuuh pensé que íbamos a morir a ver ahí estás morí morí no 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 morí a ver vamos a ir recargando ah dale 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 que lo matamos ahí perfecto glutonio conseguí el glutonio no no y seguimos con los bots tenemos uno solo pero malísimo a ver uy vamos primero tampoco que uy y encima vamos ganando si ganamos la otra partida acá cortamos el video pues lo vamos a cortar igual acá pero igual si la ganamos la perdemos lo cortamos a ver moríte corramos y como ven yo no hago transiciones no subo son las partidas que gano todo eso porque como ven no intenta hacer corte y uy mi celular a ver agarramos esto el glutonio ahí uy no la torreta la torreta tal vez me olvidé decir que hay torretas que realmente son bastante molestas a ver uy no ese ese espiral ese espiral no quiero parecer niño rata pero es camperismo puro hay gente como que no se usa o no se tiene alguna habilidad mejorada de salto que también se puede hacer eso tiene alguna habilidad mejorada suba hasta arriba y empieza a disparar al loco a ver vamos a ver si hay ven acá por acá se suben con la habilidad de llegar manejo por el mapa así como y saltan por ahí suben ahí y empiezan a matar a ver acá miren acá tenemos el punto perfecto vamos a intentar hacerle lo más daño posible ah no no se murió mi compañero ahí dale morí nada se suicidó bueno por lo menos sí plutonio plutonio a ver no este este sería este malo de ki de ki chef de ki chef vení de ki de ki chef ahí perfecto uy uy ahí no se suicidó bueno sí plutonio botín confirmado ven y con eso agarramos el plutonio acá hay otro plutonio que me recontrapegué ese nombre acá es como para denegarlo y que los enemigos no me agarren ve botín denegado y a esto que debe estar por acá ¿dónde está? ahí abajo no no este es el enemigo vamos acá perfecto en esto no hay que entrar en matar si ven un plutonio hay que agarrarlo ven esto le decía de apuntar y disparar que realmente si es algo malo para juegos como battlefield o call of duty o arma 3 o en especial Tom Clancy que sería un juego que también tengo descargado pero no lo pienso subir que sería Tom Clancy de que es básicamente todo juego en equipo call of duty loadout sería como apuntar y disparar que sería cada uno por su cuenta y eso realmente es malo para otros juegos pero para este juego que así como indie free to play todo eso realmente lo hace con más divertido no no quiero decir nada a ver vamos a ver por acá si hay enemigos a ver no acá acá ven eso le decía me parece que está ahí arriba ven ahí a ver moriste ay perfecto ahora hay que ir con el plutonio plutonio ah es que ese nombre se me pegó pero mal uy no no la torreta ah perfecto oh acabaré con la torreta ahí ven realmente esta torre es como como camperismo ajá amo que no haya daño por caída uy si plutonio uy es que vamos súper bien esta partida y que no hicimos corte en lo que jugamos pusimos las armas y todo realmente muy muy bueno a ver corremos por acá ahí hay plutonio hola va no hay honor en matar gente así pero ah no estaba bien va no aparte que me roba la kill a ver ahí estos no no cuánto vamos un 116 va yo pensé que vamos más pero realmente a ver aparecemos y vamos por acá a ver corremos por acá wow uy como saltamos no sé muy bien como se hace eso pero apenas aprendo lo voy a hacer las 24 horas del día acá denegamos este plutonio y vamos súper ganando acá hay otro plutonio acá y hoy con esto se hace con el control vamos corriendo y control wow mente ahí ven wow vamos si lo matamos quedamos bien no la arma de electricidad está acá acá headshot ahora el plutonio no no mataron por headshot headshot malísimamente bien malísimamente bien eso es algo nuevo no pero dios mío qué bueno ese headshot a ver pero somos bots no no somos bots dale vamos 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 que vamos ganando pero pero justo ahora no sé no no bajamos algo a ver ahí te separan que es el de la torreta a ver distracción ah plutonio perfecto a plutonio ver con eso vamos ganando puntos y así vamos ganando la partida a ver ahí en este juego si hubiera racha yo ya estaría por la última a ver por la mejor sería a ver uy morí bargain na no encima ese bargain es el otro y estaba ahí entre las cosas campeando a ver realmente el camperismo no es nada bueno di no al camperismo ven acá está la torre del campero bueno no digo de bargain digo de todos los camperos que suben acá tampoco que lo estoy tampoco odiando a este chico a ver morí pero eso sí morí bargain oh ven pon la torreta es que no la torreta en este juego es súper chetada oh no me mata de killef de killef otra vez a ver cuando vamos 300 perfecto tenemos que llegar a los sí a los 4000 y ahí somos pro 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 acá miren acá tenemos botiquín por si acaso si tenemos que salir corriendo y acá está el plutonio que no 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 va solo a mí me pasa eso ahora los enemigos pueden agarrar el plutonio bueno ahora tenemos que esperar un tiempo más para respawnear porque si nos morimos seguido necesitamos ese tiempo a ver por acá por allá está mi plutonio y ven acá está mi lápida sí botín recuperado acá perfecto y acá tenemos el otro plutonio ahí perfecto allá está sería toda la gente entonces yo me voy a meter por acá voy a intentar matar a estos que están acá destruimos la torreta y ahí está este tipo que sería Vargen hola Vargen morí morí Vargen a ver dónde está dónde está dónde se fue debe estar por allá arriba lo calculo pero lo calculo mal uy 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 encima tiene esa arma que quema diría como que te mata pero después y te deja cargando vida a ver no vamos a ir por acá que seguro debe estar por acá no está por acá uy recién me di cuenta de que vamos perdiendo bueno vamos perdiendo pero ya casi a ver vamos a intentar agarrar ese plutonio es mío ah 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 y perfecto ahora a correr a correr a correr porque si me matan ya no tiene sentido me suicidó no encima no encima Vargen pero es que no pueden matar con honor matenme adelante por favor no 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 me digan que ya perdemos ya casi estamos perdiendo pero qué pasa por qué que que cambió un equipo nuevo o algo así no algo peor que el camperismo sí los equipos no no le puedo echar la culpa de mi equipo porque sí imagínense que tal vez cambiemos de equipo no por qué agarras el plutonio que no te pertenece ay perfecto agarramos este ganamos sí el plutonio salvador hay que bailar ves esto se merece bailar esto se merece un genial baile el de adelante si yo para que lo género jugador más valioso Naruto bueno me puse no puse 999 porque porque no podía se ve que ya había otro qué buena y voy gente vamos esperen que gano mi experiencia voy para un touch sí esto perfecto a ver y voy gente hasta acá vamos a dejar la partida voy a seguir jugando un rato más y voy gente chau voy a seguir jugando acá un ratito más pero sin grabar para mejorar todo eso y voy gente chau un beso un saludo acuérdense de darle like en compartirlo con sus amigos y comentar qué les pareció suscríbanse para más juegos lo da todo y voy gente chau chau acá lo veo a su amigo Naruto y adiós un saludo chau